Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Tanto se debe que sea la canción Volve la misma sensación Esta canción ya se escribió Hasta mil pasos Mira el reloj se derritió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Que coste antes rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira ya verás La poesía es la única verdad Sacar veces a veces de caos es virtud Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de ser Antes de ser Antes de ser Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Y no te pase con el campeón Siento un bellabú Bellabú Siento un bellabú Solo falta un paso más Siento un bellabú Bellabú Siento un bellabú Siento un bellabú Siento un bellabú